Bueno, pues nos vamos con el tema, como les decía, para mi amigo, ahorita busco la pinche rolita que me pediste, la de no me digan que me han visto llorar, ¿ok? Y si quieres agregarme en el Facebook, este Congo, solamente ponle Florentino Juárez y ahí estoy en chinga, ¿ok? Aparece que la voz de un bebé bien bonito, porque por cierto, es mi nieto, está guapo ese cabrón, pues se parece a mí cuando era yo chavito. Pero no, ya valió madre, ya bailé, toda la pinche factura le está cobrando la vida. Pero bueno, igual y nos vamos, como quiera, me vale madre, el fin día me voy a morir y esto nos dice y suena para ustedes, señores y señores, dice así. Para la gente de San Luis Potoyez, ahí va. Salsa de alto pedo, como dice el pinche Foris y Víctor Estrella, ahí va. Con el bloque, 53. Mira cómo baila la negra, qué linda que va. Mira cómo baila la negra, me pone a sudar. Mira cómo baila la negra, qué linda que va. Mira cómo baila la negra, me pone a sudar. Los tambores están sonando, la negra bailando está Sudor en su piel brillando, bamboleando va La gente le está gritando, que no pare de bailar El corón le está inspirando, no puede parar Esta negra quiere que la pongan a gozar A vacilar, a guarachar, a sudar Mira como baila la negra, la, 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 la Mira como baila la negra, y me pone a bailar, me pone a sudar Mira como baila, ella más llama, mira como baila la nena Venga sabroso para mí ser acústico La gente cuando mueve la pala me pone a volar Dice, la salsa de alto pedo es, no, no es, este, de alto pedo Es un erupto Si verdad es de alto pedo No de alto nivel, no hay pedo, ahí va Lleva está para Eric 91 Limoncito ya en sintonía con nosotros Mister acústico y el limoncito Venga Cari Rodríguez guapísima, pachurro, mamacita Cari guapísima Casi nos vamos eh Viene sonido timbalera o sonido oval A ver quien de los dos Pónganse de acuerdo para que no haya pedido en el ejido Te digo que me la pongas, o sea, velozo No entendiste wey Ponme la, eh, ponme el link En el Facebook wey Ahorita no traigo mi disco duro aquí Y necesito bajarla Te bajas al luchesco Venga, ándele Ahí con mi amiga Leti la roquerita Bienvenida a mi amiga la roquerita Mira como gozo Subate y bate Y me pone a bailar Y no puedo parar Mira como baila Mira como baila mi negra ¿Quieren que les baile la negra? Neta Yo soy experto, me caigo Ahí va Salsa de alto pedo Llegó el fan del 40 Ay mamá Llegó el fans del 40 Desde la ciudad del smog México, Distrito Federal Todo y nuestros pinches tanquecitos de oxígeno Solo cuando salimos al interior de la república Extrañamos el pinche smog mecaí Si sabían eso Ustedes son muy inteligentes Ahí va Como dice Mister Acústico Salsa de alto eructo Leti la roquerita mamacita Es el turpe flag Leti la roquerita Señor Y está de alto pedototote Dice Mister Acústico Salsa de alto pedototote Mira como baila mi negra señores La Karin Rodríguez Venga Dice Mister Acústico Quiero bailar con la más pinche fea de la oficina Agárrenla Si está fea Pues póngale por lo menos Unos chones La cara nada más Más para que no se dé cuenta Ahí llegó mi amiga Pati Escobedo Señores Mi amiga Pati Escobedo Buenos días Ahí va Ahora Para Mister Acústico La gente de la oficina Si señor Para la pinche vieja más fea Ándele Mister Acústico Dele fogata como quiera Un ratito después de nueve meses Ándele cabrón Ándele Limoncito dice Buenos días Me puede complacer con la salsa de Repetido Repiéntete wey Quiero verte hincado Limoncito Venga sabrosa señores Estamos iniciando Dice Para Betty la rockerita Desde Ampliación Tupetla Para ustedes Los Ángeles, California Creo que está en Indiana la pinche Órale goloso Ahorita la ponemos En el otro turro que llega Te la pongo en chinga ¿Ok? Ahorita ya me voy Ya me voy Viene desde la ciudad de San Luis Potosí Sonido Vale Para mi amigo Víctor Estrella Hombre que pide puros temas Mucho muy cabrones O sea, de alto impacto Como dice el mister acústico De alto erupto Amigo Julio Domínguez Mi amiga Jennifer Su mami Hasta Washington DC, un saludote Dice Salsa de alto pedo Ahí llegó mi amigo Nico DJ Y a Facebook Mi amiga Erika Méndez Y a Facebook también A Richard A mi amiga Jennifer también Y a Facebook Ahí va Para DJ papi Dele Erika Méndez también Para DJ papi ¿A poco si muy papi? Ahí va Adelé, mister acústico Aquí está bailando con la más pinche fea de la oficina Aguas Aguas Con timbal y con tambor Con la negra Seguro yo bailo mejor Mi queridísima amiga Mi queridísima amiga Vía Facebook Erika Méndez Señora, un abrazo Ahí va para DJ papi Sí señor Vía Facebook Para mi amiga Jennifer También Mi Facebook Ya también llegó Lupita Rodríguez Sí señor Llegó Lupita Rodríguez Parale Parecen pinches apaches Esos güeyes que van al final ¿Verdad? Pero bueno Así es la vida señores El último temita para ustedes El último tema de esta mañanita Para mi amigo Víctor Estrella Señoras y señores Con este tema me despido Yo no sé si regresen Pero los dejo en la compañía No, si regreso Como nos parece Para hacer el programa Vamos a A que Bueno, se chinguen una hora De una vez cada quien Y yo nomás me chingo La última media hora ¿Va? Así ya me voy a desayunar A comer Y a pachurar el sapo de una vez No Eso no Yo me supo anoche Pero bueno Bueno señoras y señores Dámonos rápidamente Con este tema Para mi amigo Víctor Estrella El hombre que pide Puro pinches temas De alto impacto Para mi amigo Gil Olvera El hombre que pide